Este fin de semana se han celebrado nuevos conciertos de rock en el Centro Cultural de los Baños Árabes en el Palacio de Biardón Pardo de Haen Capital. Seis grupos amenizaron la calurosa noche del sábado con su música en directo. Esta que ven es la actuación de Fran Triguero. En total 22 grupos de la provincia ofrecen sus mejores espectáculos con entrada gratuita. El próximo concierto con otros cuatro nuevos grupos cieneses de rock será el 4 de junio. ¡Dale yo!